Es un sueño, dale un beso, ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es tuyo, me siento tuyo, daría la vida por volverle a ver Quien iba a imaginarlo, yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como esta, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella No hay nadie como ella, el fuego que quema, es hoy que me muero por ella